Vuelvo a casa Vuelvo a renacer, amado pueblo Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Caigo en mi equipaje del destierro Amistad fraterna de otro suelo Atrás dejo penas y deseos Vuelvo por vivir de nuevo entero Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Olvidar por mi lo no quiero El amor de miles que estuvieron Vivo traída por los misterios Olvidar es triste, es consuelo Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Bajo el rostro nuevo de cemento Vive el mismo pueblo de hace tiempo Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo A descender mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo A nenes que te confessedé ¡Vuelvo!